Estamos muy contentos porque en esta tierra se forjó lo nuevo, el futuro, el movimiento naranja. Aquí en Tlajomulco, cuando empezamos la gira por Occidente, no dudé ni un segundo en empezar a botas, a caballo, en una cabalgata en Tlajomulco con mi compa Quirino. Porque hay que mandar una señal a la señora Claudia y Xochitl. Desde Tlajomulco hay que recordarles un estilo y un dicho de rancho. ¡Caballo que alcanza, gana! ¡Y les vamos a ganar! Y lo más importante, lo más importante para Jalisco y para Nuevo León, hoy somos los motores económicos de México. Si sumamos la economía de Nuevo León y de Jalisco, tan solo dos estados, tenemos una... ¡Una!